... ...vamos a ponernos en lo peor, profesor. Supongamos que el nuevo satélite norcoreano transporta un arma EMP. ¿Qué alcance tendría ese arma? Grande, muy grande. Una detonación sobre Omaha cubriría todo el territorio continental. Con los efectos de un gran pulso electromagnético. ¿Un pulso electromagnético? ¿Y cuáles serían los efectos de la detonación en, digamos, un año? La muerte de cientos de millones. Y el fin de nuestra forma de vida. Nuestros mayores lo llamaron el día del silencio. Fue en aquel momento cuando la vieja humanidad perdió su última gota de sensatez. La gran guerra acabó con toda la electricidad del planeta. Sembrando la locura en los habitantes que lo poblaban. Se extendió el caos, la enfermedad, el dolor y el hambre. Y esta vez no hubo diferencias ni de clase ni de raza. La guerra duró doce largos años, durante los cuales cada bando demostró la crueldad de la que pueden revertirse palabras como valor, honor y ciencia. Ciudades reducidas a cenizas. Bosques con peligrosas emanaciones. Tierras en cuarentena donde solo la muerte podía morar. Almas abrasadas por una locura sin freno y el dolor de millones de inocentes. Pero al final obtuvimos la paz. El hombre había entendido demasiado tarde lo insignificante de sus acciones. Y cuando creíamos que todo estaba perdido, nació la Federación. Un gobierno global de todos y para todos. Asentada sobre los escombros del viejo mundo. Para recuperar el legado de miles de años, convertidos en polvo y cenizas, se recurrió a los viejos trabajos artesanales. El vapor y los engranajes que empezaron a latir como el corazón del nuevo mundo. Mientras, los nómadas y los inconformistas formaron las aldeas conocidas como los pueblos libres, mano de obra de la Federación. Exigiendo que se aplicaran antiguos pactos, por los cuales todos serían tratados iguales. Han pasado 120 años desde el día en que la humanidad dejó de mirar hacia atrás. Una nueva edad de las luces ha comenzado. El nuevo mundo espera con fortuna y gloria para aquellos con coraje que se adentren en las ruinas del viejo mundo, convertidas en peligrosas cuevas de tesoros de valor incalculante. Aunque siempre, bajo la severa mirada de la Federación, preocupada de que no se repitan los errores del pasado. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¡Esto es zona restringida! ¡Identifícate, ciudadano! ¿Pero quién se ha creído que es éste? Seas quien seas, puedes darte por muerto. Soy el silencio, soy tu perdugo. 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 Hola, Leopold. ¿Quién eres? Muy pronto olvidas a tus compatriotas, Leopold. ¡Que sea lo que sea lo que estás buscando, no lo encontrarás! ¡No! Ahora me recuerdas, ¿verdad? Dime dónde está, o si no, vamos a tener que divertirnos. Como dijiste aquella vez, para que no olvides la lección. ¡No! ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿A dónde crees que ibas? Parece ser que la Federación sabe guardar bien sus secretos. ¿Quién eres? Soy tu peor pesadilla. Pero no te preocupes. El dolor siempre ha sido mi puerta de entrada favorita. ¡Lunchot! ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Dime algo! ¡Un médico! ¡Ayuda! Señoras... ¡Hola Doc! Perdóname por el retraso. Una urgencia. Un paciente. Tranquilo. Conmigo no tiene que poner excusas. ¿Te pido lo de siempre? Sí, lo de siempre. Y ahora explícame. ¿A qué viene una celebración así por sorpresa? ¡Vaya! ¡Una sonrisa! Eso sí que es nuevo. Pensaba que debajo de tanta grasa no había una... Doc, le estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mi padre. Por su enfermedad. Pero le juro que si eso es un intento de filtrear conmigo acabarás con mi puño en su cara. Digamos que estoy metida en algo que nos sacarán a mi familia y a mí de este espercolero. El próximo invierno seré una nueva federada. Y podré llevar a mis padres a Sangrila. Por nosotros. Esa recompensa es por cumplimentar una misión de clase Sigma. No es que no me alegre por ti, pero... ¿Que pinto una mecánica como tú en una misión de esa clase? No lo sé, Doc. Pero es una oportunidad que solo se presentó una vez en la vida y no voy a dejarle escapar. Sangrila es el único continente con contaminación cero. La esperanza de vida allí son 80 años. Les vendrá bien a tus padres. Y a ti. Me alegro, de verdad. Te deseo toda la suerte del mundo. Los bolsillos. Días que creen que me pueden tumbar. Pero aún me quedan ganas de luchar. Días de mostrar los humillos. Todos... ¿Ela? ¿Ela, cariño, estás en casa? Sí, enseguida voy. ¿Qué tal, hija? ¿Cómo ha ido el día? Bueno, en la academia nos han tenido instrucción otra vez. Y el idiota de ser más me ha dejado tirada con el equipo de seguimiento. Cuando lo pille... ¿Quién pudiera volver a la academia? Sin preocupaciones, sin trabajar. Y hablando de trabajo, ¿dónde has estado todo el día? Pues... Ya claro, en la taberna emborrachándote como siempre, ¿no? Se nota que eres hija de tu madre. El mismo olfato de esa hueso. Y haré lo que mamá. Esta noche haces tú la cena. Fui a la taberna en busca de información. Por un tipo que ofreciera una recompensa. Una cosa llevo a la otra y... No puedes seguir así. No sabes la presión que siento. En la academia todos te tienen por un héroe. Ellos esperan lo mismo de mí que de ti. Me están presionando con las pruebas. Y lo harás bien, hija. Seguro que sí. Pero créeme... No vale la pena tanto el ojo y tanta fama. Es una carta de la comandancia. ¿Cuándo ha llegado? Estaba en la puerta. Justo antes de que llegara. El alto mando requiere los servicios del Capitán Groslen en las estancias de la comandancia. No te hagas ilusiones, Cela. Será algún tipo de broma de mal gusto. El tiempo de los míos ya pasó. La mitad se han retirado o... O han caído en alguna batalla. Está firmada por el Alfred Fontanova. Leopold tiene que haber perdido la cabeza. No, otra vez no. La última vez fue un desastre. Una locura. Fue cuando... Perdimos a madre. La cita es para dentro de una hora. Deja que te acompañe. No. Es muy tarde. Termina lo que estuvieras haciendo. Coge el manual y lee. Lee algo. Pero... He dicho que no. Cierra la puerta cuando salga. Hablaremos luego. ¡Sí, Capitán! Ela... Sí, padre. Así es que tú también estabas destinada a la misión. ¿Qué calladito te lo tenías? Estabas tan entusiasmada que no quería quitarte protagonismo. Además, no puedo negarme. Hay ciertas deudas que tengo que saldar. Pues varios motivos ha tenido que tener el Alfred para haber metido en la misión a un médico civil como tú. Porque es que si no... ¿Perdona? Por favor, podéis dejar vuestras diferencias para luego. ¿Y tú eres...? Margaret. Margaret Edwin. Bienvenidos. Maximilian, Audrey, Margaret. Capitán Groslen, me alegra de que haya aceptado la invitación. Solo he venido a escuchar lo que tiene que decir. Margaret, por favor, si eres tan amable... Echad un vistazo a estos documentos. ¿Qué tal? Reconocería la tecnología de los antiguos a la legua. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Así es. Lo que tenéis ante vosotros es una especie de llave de acceso encontrada en los límites del bosque de Marzon. ¿Marzon? ¿Esa no es la zona de cuarentena? Desgraciadamente solo un hombre volvió con vida, portando tan valioso objeto. Aquí pone Belenus 2. Debe ser algún lugar o ciudad. Hemos averiguado en los archivos que esta llave daría acceso a la central llamada Belenus 2, que guarda una fuente de energía creada por los antiguos. ¿Qué tipo de energía? Como bien sabéis, Urbe Regia se alimenta de un generador a base de engranajes, vapor y de muchos recursos. Y el trabajo de cientos de personas nos trae comida, agua, luz y una cierta calidad de vida. ¡Mentiras! Hace 15 años, otra federada dio con la llave de acceso a Belenus 1. La central hermana. El reactor estaba en mal estado y cuando intentaron activarlo, estalló. Mató a todo el grupo. Y entre ellos a mi mujer. Lo siento, no tenía conocimiento de lo sucedido. No tenía noticias de nada parecido. ¿Por qué? Porque lo ocultaron. ¿Acaso te sorprende? Urbe Regia solamente piensa en su bienestar. Poco le importamos. Tan solo somos unas marionetas. Pero esta vez será distinto. He estudiado todo lo que he podido encontrar acerca de la central. Y podría decir si el sistema funciona o no antes de activarlo. Por eso os hemos elegido. No hay grupo mejor preparado que vosotros. La misión consiste en ir a la central con la llave de acceso y ver si esa energía es viable para Urbe Regia. Joder, tienes que estar de broma. Capitán Groeslen, le ruego por favor que nos deje terminar y después hablaremos en privado. Como iba diciendo, todos y cada uno de vosotros tenéis una labor muy importante en esta misión. Audrey, mecánica experta, sabrá manejarse en cualquier situación frente a la tecnología que encontréis. Maximilian, médico civil, con métodos sanadores no tan convencionales o serán útiles fuera de Urbe Regia. Lady Margaret será la representante de la comandancia y experta en la central. Y el Capitán Groeslen será el líder del grupo. Su reputación y experiencia hará que esta misión tenga éxito. Cuente conmigo. Algo tan peligroso no puede caer en malas manos. Yo también voy. En este maletín tenéis todo lo que podáis necesitar. Pero antes, vuestra primera parada será el pueblo libre de Trivalios. Esos billetes os darán acceso al tren que parte a las 8.00 de la estación. Una vez allí, buscar información para buscar el camino más seguro hasta Marzón. Volver a Trivalios será interesante. Y no vas a volver como si ibas interrumpiendo. El alto mando ha puesto toda su confianza en vosotros. Estamos seguros de que no fracasaréis en hallar esa fuente de luz en estos tiempos de oscuridad. Buena suerte e id con cuidado. ¿En qué estabas pensando? Lo de Belenus 1 es material clasificado. Casi lo echas todo a perder. Me parece justo que lo sepan. A fin y al cabo, van a tener que realizar esta misión solos. Parece un buen chico, la verdad. Pero es una lástima. Maldita sea, Grollen. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte que yo no tuve nada que ver con lo de Beatriz? ¡Yo no di la orden! ¡Pero pudiste haberlo evitado! Ella murió. Ya lo está. Lo siento, pero no. Espera un momento. Antes de que te vayas, quiero que eches un vistazo a estos documentos. Aquí encontrarás al recluta que te sustituye. Créeme que esto no ha sido idea mía. Pero ya sabes cómo son. Cuando quieren algo o alguien, son implacables para conseguirlo. Ella, no ha acabado la promoción. Un cadete no puede ser asignado a una misión de clase Sigma. Sabes tan bien como yo que eso no puede suceder. Viejo amigo, cuando el alto man no ordena, nada importa las consecuencias. Al fin y al cabo lleva vuestros genes. Y en pocos años obtendrá tu cargo. No quiero que vuelva a suceder. La única manera de que ella no vaya es que tú aceptes la misión. Está bien. Está bien, ¿y qué? Pero no quiero que a ella le ocurra nada. Si le sucede algo, vais a perder algo más que lo que entra él. Hay algo más. Cuando la llave llegó a la comandancia, alguien nos atacó a Marga de Yami, intentando robar el objeto. No conseguimos cogerle. Pero ahora sabemos que hay otro detrás de la información. ¿Lo conseguisteis identificar? Tan solo sabemos que se llama Aronsod. Los rumores hablan de un sicario de los pueblos libres. Si vuelve a aparecer, no debes permitir que a Margaret le suceda algo. ¿Y los demás? La central es muy importante. Y Margaret tiene la clave. Te prometo que después de esta, no tendrás que volver a trabajar para Urbe Regia. Nunca más. Más te vale, Leopold. Más te vale. Continuará. Continuará. Más te vale, Leopold. Gracias. Salud entre la sombra, que me ayude a afrontar mi destino.